Bueno, pues ya estamos. ¡Eh, estamos! Ricardo, ya debéis de estar cansados de verme por todos los sitios, fue muy pesado. Y vamos a hablar un poco de lo que es la consulta republicana que se va a realizar mañana. Mañana domingo, ¿sabes? Mañana domingo. Ya. Mañana sábado. Mañana. Aquí se hizo, la semana pasada, una asamblea abierta sobre la consulta republicana. ¿Lo recordáis? Lo trabamos por aquí. Asamblea abierta, consulta republicana. Y esto fue el 13 de junio. Y ya se pasaron por aquí los compas un poco y nos dejaron información de las mesas, donde las van a poner. O sea, ahora pasamos el enlace, para que lo veáis también, por YouTube. ¿Has visto esto? Te lo apunta. Mañana. Funciona, funciona. Pasamos el enlace por YouTube. Y bueno, tú que estás un poquillo más metido en el proyectivo y todo eso, cuéntanos. Bueno, pues yo propuse que, tras ver lo que pasó el 1 de octubre, pues las urnas les joden al facherío que te cagas. Que votemos monarquía o república les ha jodido en el alma. Aunque todos sabemos, y entonces eso es lo que defendí, que si es ahí donde les duele, joder, pues es ahí a donde les duele. No hay mucho más que racar, que te duelen las urnas, pues... Pero ya se hizo una consulta republicana, no sé si hace seis meses... Se han hecho varias. Se han hecho varias. Bueno, es que el objetivo es que se fueran haciendo en varias localidades y en varios barrios. Y al final, como concluir el 22. Esto era el objetivo, hacer una gran convocatoria para el 22. Que poco a poco fueran sembrando en cada barrio... Claro, porque yo participé en la de Bical Barrio. Efectivamente, yo te digo que hemos ido sembrando en varios distritos, en varias poblaciones. Y al 22, pues, como el gran día en el que hacemos la consulta en Madrid. Gracias, sí, potente. ¿Pero va a ser en todos los barrios o solo por la parte centro? Creo que tenemos con 100 puestos. Yo vi una imagen en la que se veían todas las... No sé si lo tendrán, aquí en el Facebook, en algún sitio, en el que se veían todas las mesas que iban a poner. Y vi sobre todo que estaba por el centro. Viene, como esto es abierto, pues entra la gente. Un momentito, ¿podemos usar el espacio para hacerle una entrevista a ella un momentito? Claro, sí. Os esperáis un segundo que estamos terminando con el tema de la consulta republicana. Vale, 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 vale. Va a ser nada. Lo que estábamos diciendo, que esto es así, como es Radio Cutre... No, Radio Cutre no, acaba de entrar el clan Mele Marchante por la puerta. Bueno, sí, Carmen está en la puerta. Acaba de entrar Carmele, pero ahora va a haber una entrevista, ¿te la vais a ver? Carmele Marchante es otro. Bueno, eso se lo han publicado por aquí, pues era eso, que habían puesto un montón de... O sea, de mesas, que son casi 100 mesas, ¿no? Sí, 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 vamos a poner 100 mesas en Madrid. Están las compañeras feministas muy animadas, quieren una república feminista. Y están lo mejorcito de Madrid, la verdad. Las compañeras que van a estar con nosotros, pues, lo mejorcito de Madrid. Sí, yo tengo una duda, a ver si tú sabes algo. Cuando se dice monarquía o república, ¿qué no puede república en esa la que...? Eso ya lo pensamos, o sea, quiero decir, la idea de la república es que simplemente tú no eres más... No, no es la monarquía. No, no es más que eso, quiero decir, la idea de... La idea de ser del Madrid, otra vez, anti-madridista. Ya, pero de la república es solo que tú no eres más que yo. Antimolárquico, ¿no? No, no, es más allá. El tema yo creo que es, por lo menos, poder decidir, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejar de flipar. O sea, no podemos decidir porque nuestra voz no es vinculante. O sea, que da igual lo que digamos. Ya, ya, pero no podemos decidir porque quiero decir que nosotros no impusieron... Nos han impuesto todo. Nos han impuesto. Nos han impuesto todo. Aparte de una situación sobrevenida. Claro. Tranquista, tranquista. Sí, no, y aparte... Pero, bueno, pasa tu futuro a futuro. Bueno, aquí te dicen, a ver, un poco... O sea, hubo ahí una transición. Hubo ahí una transición, hubo ahí una transición. No había las monjas ni queman momentos cada una. Y cada una tipo de... Bueno, eso es verdad. Y es lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. A ver, no se puede representar. Pero, bueno, hay... Algo importante, porque... Algo importante es que aquí en Europa el contrapoder que hay son diez casas reales. O sea, hay un contrapoder en el Parlamento Europeo que son diez casas reales que siempre están unidas. Aquí en Europa. Con un apoyo de monarquías, de otros países. Y eso es un contrapoder muy fuerte que no pueden luchar los estados contra él. Entonces, que un país pueda hacer una consulta sobre la república o monarquía significa algo más que simplemente votar, ¿no? ¿Cómo lo veo yo, no? Si no, lo ponen en las vocaciones. Yo siempre veo por la república. Y ya no veo ningún... Es que república solo significa que nadie es más que nadie. O sea, es así, ¿no? Claro, la república es lo que se sabe. ¿Eh? La república es lo que se sabe. En el dicenario, claro, es lo que se sabe. Pero los que aman no leer, no saber, no saben eso. Piensan que es violar monjas, quemar conventos y cosas así. A ver, si queréis podemos leer el comunicado para introducir un poco lo que les dejamos en el colectivo. Les dejamos el canal de entrevista a Carmeles, que es comunitario, hay que dejarle ir nuevo. Podemos seguir leyendo e incluso lo que la gente quiera para subir el tema. Entonces, por lo menos vamos a leer el comunicado. O sea, ya he pasado el enlace por ahí. Y estoy diciendo que de la mapiesa Malasaña y desde el retiro hasta Plaza de España, el próximo 22 de junio vamos a reivindicar nuestros derechos a decidir de la mejor manera. En las iniciativas de las consultas de varios universidades y municipios, en las que han votado más de mil personas, sabemos que existen alternativas frente a este régimen que prioriza el pago de la deuda ilegítima a los bancos antes que el gasto social. No propone ninguna solución a la inmigración masiva de nuestras jóvenes formadas, condenadas a la precariedad, a mal a la muerte cotidiana de inmigrantes en el Mediterráneo y maltrato en los pies, no tiene interés en hacer sostenible la vida en el medio rural, haciendo así insostenible la vida en la ciudad y la aboca a la desiguración y el abandono. Entonces, dicen, en el régimen del 78, responsable de una forma de Estado que no hemos decidido, que sobrevive en buena medida gracias a la mordaza y la represión, que eso ya lo hemos estado viendo por aquí, porque en definitiva no hace frente a problemas reales de la gente. Queremos decidir por qué una constitución redactada exclusivamente por hombres y una corona, que se hereda de varón a varón, no nos representa, porque sin una purga de machismo dentro del sistema judicial nunca podremos dejar de gritar ni una menos. O sea, hacen también aquí una alusión al feminismo. Y ya por último, no nos preguntaron en 1978, no nos preguntaron en 2014 y tampoco entre sus planes es hacerlo ahora. Cuando se cumplen cinco años de la coronación express de Felipe VI, cabecilla actual de la mafia borbónica, ir recordando la grave depresión que sufrió quien se manifestó en contra en aquel momento. Llamamos a todas las madrileñas a votar a esta consulta popular porque decidir es un derecho fundamental, incluyendo también la forma de Estado que queremos. Y es más para construir una alternativa a favor de las mujeres, los jóvenes y el pueblo trabajador. Perfecto. Pues ahora os dejamos con música y volvemos en media hora. No, 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 porque vamos a hacer una entrevista ahora de camión. Bueno, en breve estamos aquí volviendo a debatir sobre República Monatía. Gracias. Gracias. Muy bien.